Una canción que le da la vuelta al mundo y que le doy muchas gracias a Dios del cielo porque me permitió estar posesionado en este bonito género como es la champeta. Y yo quiero que ustedes me acompañen a cantar esta canción que dice así. Canta Santa Rosa. Ay, bésame despacio y a lo compasio. Bésame con tu ternura, con tu corazón. Bésame como nunca antes lo habías hecho. No dejes que la fantasía acabe con este momento. No puedo regalarte goya ni dinero. Pero si tengo un amor, 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 amor del bueno. No puedo regalarte la luna, pero si te hago sentir en ella. No puedo regalarte una estrella porque ya eres una de ellas. Ay, ustedes, bésame. Oye, Adriana, Lorena, Lisbeth, yo ligué. No escucho, que se escuche esta cartagena. Escucha. ¿Qué tanto pensabas si en mí estás refugiada? Por allá atrás, por allá atrás. Voy caminando por las calles y no dejo de pensar. Te entrego mi humilde corazón. Ay, que vale más que mil y un tesoro. Ay, y si no me falla la razón. Ay, yo a ti nunca dejaré. Ay, siempre por siempre estaré. A tu lado. No puedo regalarte goya ni dinero. Pero si tengo un amor, 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 amor del bueno. No puedo regalarte la luna, pero si te hago sentir en ella. No puedo regalarte una estrella porque ya eres una de ellas. Y bésame. No te detengo acá. ¡Vamos! Y bésame. Karina en el Carmen de Bolívar. Si en mí te refugiada. Oye, Santa Rosa. Y nos metimos aquí porque la gente de verdad sí goza. En el peluque, que se escuche bien fuerte. Hasta Cartagena. Que vean que somos champetudos. Y como güey, como güey, que no te preocupes que aquí estoy. Luis, eres la puta. Ay, yo quiero ser. Sé que te toca. Y se vuelve loca. Ay, dame un besito. Con cariñito. Que en este momento. Se va infinito. Yo quiero ser. Sé que te toca. Y se vuelve loca. Ay, dame un besito. Con cariñito. Que en este momento. Se va infinito. Ay, yo quiero ser. Y bésame. Que tanto pensabas. Si en mí te refugiada. Ay, se repite la peluque yo quiero. Ay, 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 sé que te toca y te vuelve loca Ay, dame un besito con cariñito Que en ese momento yo quiero ser Sé que te toca y te vuelve loca Ay, dame un besito con cariñito Que en ese momento yo quiero ser Ay, dame un besito con cariñito Bésame, no te detengas Por nada del mundo Bésame Que tanto fin Se empiecen Se empiecen refugiar Uh